¿Cuándo te sentirás realizada, Gaby, como profesional de la política? Cuando digas, ¿ya hice qué? Fíjate que, qué pregunta tan bonita, y hoy te puedo decir que hoy me siento realizada. Hoy me siento realizada como política desde el momento que yo empecé y pude ayudar con gestión a una persona, o pude desempeñar mi trabajo, en diferentes áreas que he estado, en el servicio público, y he puesto mi granito de arena para poder cambiar muchas cosas. Y hoy día, pues bueno, te puedo decir que estoy realmente contenta y echada para adelante, porque esta es una gran oportunidad para poder cambiar mi municipio. ¿Y a qué le temes? ¿Qué le temo? A los temblores, ahorita que entra este edificio. A los edificios, ¿verdad? A los edificios. A los edificios. A los tipo antiguos. A eso le temo. A la naturaleza. Miren, en realidad yo estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida con la vida. Soy madre de tres hijos, dos niñas, una de 22 años casi, otra de 19, y Santiago de 4 años también, ya casi 5 años. Y son mi motor, son mi vida, es mi motivación para poder cambiar este municipio, este país, en donde todo mundo tengamos seguridad, que no exista ya corrupción, por favor, en este país, en ninguna parte, y que nuestros hijos puedan caminar libremente, yo por lo menos como madre tener esa seguridad de que mi hija puede salir a estudiar y no va a ser asaltada, no va a ser violada, no va a ser agredida, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que todo mundo tengamos trabajo para poder llevar una buena vida, y eso tengo por seguro que en ese momento todavía me voy a sentir mucho más realizada de lo que hoy día me siento. Existe la suspicacia entre la mayoría silenciosa de que, por acuerdos cupulares, los líderes estatales de otros partidos ya entregaron el TPEC, ¿no? Facilitaron el trabajo para que el PRI, pues no sufriera tanto en la competencia. ¿Cuál es la postura de Morena ante este? ¿Cómo vas a comportarte ante ese escenario? Porque pues obviamente yo no veo otro partido que pueda competirle al PRI, ¿no? Yo ya los sorprendí, ya los veo, pues, bye bye, o sea, y sus acuerdos populares hicieron que entregaran la plaza. El PT no tiene toda la mejor disposición de sumarse a Morena. ¿Cuál va a ser tu postura? Mira, yo soy muy respetuosa con todas las decisiones, tanto de la dirigencia nacional como estatal de Morena. Tengo una relación muy estrecha de comunicación con mi dirigente estatal, con Horacio Duarte, y él me ha dejado muy tranquila y la instrucción que yo tengo es trabajar, trabajar y seguir trabajando, seguir escuchando a los ciudadanos, saber lo que sabemos hacer, no como lo comentaba hace rato, de grillas baratas. Estas cosas ahorita no funcionan para la ciudadanía. Yo creo que el PT es un excelente aliado, tan es así que ya se firmó el acuerdo nacional y el acuerdo estatal, y son compañeros de gran trayectoria, sin duda alguna, tenemos gente de gran trayectoria en Metepec, y que se han venido sumando. Yo estoy muy cierta que se van a sumar con todas las ganas, y sobre todo, bueno, quitar este tipo de rumores, ¿no? Ya te vi, ibas pasando y saludaste a tal, entonces como saludaste a esta persona ya estás con el otro. Entonces eso también creo que es de estos rumores que van dañando. El problema es que aquí no hay tanto los rumores, ¿no? O sea, el PT lo ha dicho abiertamente, ¿no? No, en Metepec y háganle como quieran, y nosotros queremos candidato hombre, y Oscar es el mejor... Bueno, hasta comunicados se han emitido, ¿eh? Como tal, ¿eh? O sea, no, no es... Y de dirigencia nacional, ¿eh? Me dijeron en el mercado, ¿eh? O sea, en el de los lunes, ¿eh? Estábamos echando tacos de barbacoa, y me dijeron, no, como tal, o sea, ¿no? Hay formalidad en eso, por eso te decía, ¿qué papel asumir ante ese tipo? ¿Lo buscarías concretamente, o lo has buscado para decirle, oye, pongamos de acuerdo... Mira, específicamente, específicamente con Oscar González, yo tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años, años, y yo considero que es un buen hombre, que es un buen padre, lo conozco en esa parte, y conozco a alguna de sus hijas, pero, este... vuelvo a lo mismo, estos temas no le corresponden a Gabriela, a Gabriela le corresponde escuchar a los ciudadanos, le corresponde tocar puerta por puerta para saber qué quiere Metepec. Pero no te ayuda, finalmente, estando en Metepec, cuando tú recorres las calles, no te ayuda que corran ese tipo de versiones, ¿o sí? Mira, yo lo que sé oficialmente es hacerle un dictamen de Morena, y en este dictamen de Morena aparece mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Gabriela? Dedicarse a trabajar. Ya el resto, pues, se los dejo a quienes tienen que hacer este tipo de trabajos y de política, que es mi dirigencia nacional y mi dirigencia estatal. ¿Y qué tanto estás trabajando? Porque, digo, sabemos que hace unos días tuvieron una reunión con Andrés Manuel López Obrador, a quienes incluso le han hecho fama de autoritario, y como que dijeron, no le está apareciendo el trabajo de las bases, él mismo declaró, ¿no? Que, este... la estructura del Estado de México, de las peores del país, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese tipo de cosas? Yo tal vez no pondría esas palabras tan tajantes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto, si ya no sabemos qué es lo que nos pasó, el que si nosotros no tenemos un representante en cada casilla, y este representante está bien capacitado, bueno, puede suceder que nos hagan muchas trampas, como nos han venido haciendo. Entonces, justo, nuestro fin, nuestra gran meta, es cubrir todas las casillas, no solo de Metepec, ¿eh? Ni tampoco del Estado de México. ¿Nel país? Sino del país. Porque vamos a defender cada triunfo de Moreno. Ese sería su flanco débil, si no lo consiguen. Claro. Si no tienen la base que defienda, que esté presente en las casillas. Y por eso es que estamos haciendo todo este tipo de reuniones de evaluación. Es justo por ello, y estamos a muy buen tiempo para que no se nos quede ni una sola casilla sin estar cubierta, y no nos pueden hacer trampas, y ya se saben, por ahí me han contado que hacen como carruseles, y Operación Tamar, y este tipo de cosas extrañas. Y últimamente otras finuras ya de otro tipo. Oiga, se nos acaba el tiempo, pero a ver, ya estás como precandidata, tendrás que ir en una composición de una propuesta de ayuntamientos, ¿te gustan los métodos de Morena para armar todo esto? ¿Te sientes cobijada? ¿Te sientes tranquila con la forma en que se ha integrado? Sí, fíjate que es de una forma muy democrática, y he sido muy bien aceptada por los de Morena. Y no es que yo llegué a Morena hace un par de meses, ya tengo un año en Morena. Ya tengo un año trabajando con Morena, tanto en temas en su momento que fueron de la campaña de la maestra Delfina, como también en su momento, y lo cual les agradezco el que me hayan sumado a sus trabajos en Derecho Electoral, porque tengo la maestría de Derecho Electoral justo. Entonces, por eso te digo, porque es tan importante en realidad esta estructura electoral. Entonces, más que decir que trabaja mal en el Estado de México Morena, no. Tenemos que hacer una mejor capacitación y, por supuesto, cubrir cada una de las casillas. Así es que invito a todos los ciudadanos que sean afines a Morena, que nos apoyen, nos apoyen en cubrir estas casillas y puedan ser nuestros representantes. Muy bien. Llegamos a una parte de este Tiro al Blanco, que nos gusta mucho. Es una reacción a bote pronto, le llamamos. Te hacemos preguntas rápidas, contestas lo primero que se te viene a la mente. ¿Te parece? Espero que no sean incómodas. Viene. A ver. Amor. Mis hijos. Bandera. México. Perdón. Difícil. Luis Miguel. Canta lindo. Acción nacional. Misoginio. Carolina Monroy. Buena madre. Metepec. Hasta suspiré, se dieron cuenta. Hasta suspiré. Este... Una gran ciudad con gente maravillosa. Pablo Nava. No lo conozco. Violencia. De género. Primero de junio. Triunfo. Ya está. Gaby, te agradecemos mucho que has estado jugando. Gracias, Oscar. Gracias, Javier. De nada. Muchas, muchas gracias. Nos vamos, Javier. Así es, amigo. Nos vamos a la mayoría silenciosa. Busque, por favor, los contenidos. Juego de Manos TV. Ya sabe, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Ahí va a encontrar entrevistas, Tíder Blanco, el calambre, muchas cosas interesantes que anda haciendo ahí el amigo Irvin. Con Elvira, ese de calambre de esta semana, está calando, sí. No, no, está cómico. No lo puedes perder, ¿eh? Hay que seguirle dando. Por favor, busquen esos contenidos y nosotros estamos aquí muy pronto para seguir platicando. Pues yo soy Oscar Klein, les agradezco igualmente. Nos oímos y nos vemos muy pronto. Pásenla bien.